Un momento de viajar a Buenos Aires, porque esta noche juega la selección argentina y tenemos móvil en vivo. ¿Cómo estás, papá? Hola, Hilen, ¿cómo te va? Buenas tardes, el gusto saludarte. Acá estamos en el estadio de Boca Juniors, donde va a jugar la selección argentina frente a Perú por las eliminatorias. ¿Cómo te va, Hilen? Mirá, 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 mirá. Están llevando algunos detenidos, a los muchachos que quieren entrar con entradas, a ver, aparentemente no sanctas. Bueno, es el procedimiento que se está realizando acá en el marco de este operativo de seguridad. Ya llevaron varios, ¿eh? Con entradas truchas. Están detenidos ahí a un costado. Bueno, acá el ingreso venía siendo tranquilo, sin problemas. Nosotros nos íbamos a ir a otra ubicación, pero con Marco, mi camarógrafo, decíamos acá puede pasar algo. Y pasó. Llegó la selección, me dicen que no, ya llega. Llegó la selección y tenemos las imágenes, ahí los empujones, aparece mi dedito, pero no importa, las imágenes de la llegada de la selección y el saludo de Lionel Messi. Sí, ahí estamos viendo. Desde el micro que traslada al equipo nacional. Esto pasó hace 3 minutos 34 segundos, Ailén. Exactamente que ha llegado la selección argentina acá al estadio de Boca para este partido frente a Perú. Las adyacencias del estadio, mucha gente, mucha gente tratando de llegar a tomar su ubicación en esta bombonera. Sabemos que la imagen y la capacidad de la bombonera para estos partidos es reducida, tiene menos cantidad de público que River y eso se nota en el aspecto organizativo y en otras cuestiones también. Pero lo más saliente en lo periodístico es lo que acabamos de mostrar, si lo va a reiterar, me imagino seguramente nuestro director Franco Vega Majul, es el arribo de la selección argentina acá a este estadio de Boca. Sí, lo estamos viendo ahí justo Lionel Messi saludando a la gente que los espera, sobre todo a Messi, ¿no? Seguro que sí. Ahí decía un besito para Ailén, gritaba Messi. Ah, claro, seguramente. Le alcancé a leer los labios a Lionel. Pero sí, el ingreso acá de público, vamos a ver, porque está medio complicado poder charlar con la gente porque lo hacen avanzar rápido. Maestro, ¿cómo sale Argentina hoy? 3 a 0, ganamos hoy. 3 a 0. ¿Un resultado para hoy? Ah, no habla eso, no. No. Ah, pero dijo no habla español, él es español. Ahí están muchos turistas. Venga, maestro, venga usted, usted. ¡Aguante Messi! ¡Aguante boca! No, ya no, ya le ensució. Ahí está. ¿Un resultado para hoy? 3 a 0 Argentina. 3 a 0 Argentina. Acá viene llegando gente al estadio, sigue el ingreso. Bueno, como hemos visto también, estos partidos se dan, la convocatoria también de turistas que han llegado a la Argentina. Estamos en la puerta 13, 14, en la puerta 13 o 14 del acceso al estadio de Boca, donde nos piden que nos corramos un poquito, la gente de seguridad. Y bueno, mirá, y acá en este sector están, va a ingresar un grupo de gente que seguramente no debe tener entrada, pero van a entrar lo mismo. Bueno, Ailén. Bien, pero dentro de todo, a pesar de lo que vimos en las imágenes recién en vivo, ¿está siendo bastante tranquilo? ¿Normal? Sí, hasta ahora dentro de lo normal, más allá de lo que pasaba recién, todo transcurre en el ámbito de la normalidad acá en el ingreso a Boca Juniors. Por este portón ingresó la selección argentina, después nosotros tenemos que dar una vuelta gigante porque para el otro lado es prensa, pero nos dirigimos a esta zona buscando otras notas. Cruzamos a Bufarini recién, pero iba con la familia y no lo pudimos detener, al exjugador de la selección argentina de Boca, de San Lorenzo. Y actualmente creo que está en Independiente, Bufarini, por lo menos cobrando sueldo. No juega, pero está en el plantel de los Diablos Rojos. Bien, respecto a lo que es la probable formación de Scaloni, ya hay bajas, Juti Romero y Nahuel Molina. Así es, bueno, va a Tamontiel seguramente y va a estar Valerdi, quien ingresó en el segundo tiempo el otro día frente a Paraguay. Son los cambios que va a introducir el técnico Lionel Scaloni. Bueno, fueron 54 enfrentamientos que tuvo Argentina, la selección argentina contra Perú, de los cuales Argentina tiene una amplia ventaja. Hay que ver cómo va a ser el resultado de esta noche. Así es, hay una amplia diferencia. Acá jugó Argentina también contra Perú, y me parece que están saliendo paredes y de pola caminar el campo de juego a comer caramelos, dentro de lo que aporta de pola esta selección. Acá en esta cancha, Perú lo dejó afuera del Mundial de México a la selección argentina. Y acá en esta cancha, el último partido que ha jugado la Albiceleste, lo perdió con Uruguay 2 a 0. Bueno, son varios partidos, 54 también en total, los partidos que ha jugado la selección argentina en total en toda su historia, en la bombonera. Y bueno, los últimos resultados fueron negativos. Hay que ver qué es lo que pasa esta noche. Esperemos que hoy se corte, que después se reencuentre con el triunfo acá. Después de esta fecha viene la doble, que es con Brasil y con Uruguay. Hoy no recuerdo cuál en primer término, pero también vamos a estar acá en marzo, cuando se juega a fines de marzo, esa fecha de eliminatorias. Vamos a cruzar el charco y vamos a estar también en el partido con Brasil, que seguramente va a ser en el Monumental. Bueno, por suerte el año que viene ya. El año que viene ya. Ya no da más el bolsillo. El año que viene vamos a estar con eso, Ailén. Bueno, me voy despidiendo de acá. Tenemos que trasladarnos un trecho largo, así que hemos tenido lo primordial para Teleflash, la llegada de la selección argentina. Muy bien, papá. Nos encontramos mañana acá ya. Nos vemos, Ailén, si Dios quiere, mañana. Un besito y cerramos el deporte. Un besito y cerramos el deporte.